Hola, soy Kusa, te doy la bienvenida a tu canal de costura DIY y reciclaje. Hoy te voy a mostrar cómo cortar las mangas de una camisa. Quédate conmigo y te lo explico de una manera bien rápida y fácil. Necesitaremos lo siguiente. Paso 1. Marcar. Comienza abrochando todos los botones de la camisa que transformarás y busca otra camisa que te guste el largo de las mangas. Esta última también abróchale los botones y ponla sobre la otra camisa, cuidando que coincidan las costuras de los hombros. Luego marca con una tiza el largo de la manga. Seguidamente adiciona un centímetro para costura y traza una línea. Paso 2. Cortar. Coloca uno o más alfileres para que el corte sea parejo. De igual forma, recorta la otra manga. Busca un pedacito de tela que se parezca a tu camisa y cuida que estire a lo ancho como tu camisa. Dóblalo por la mitad y marca en ambos lados un centímetro para costura, 2.5 centímetros y otro centímetro para costura. Estas medidas las tomé de una camisa que ya tenía comprada. A continuación, coloca la manga sobre el pedacito de tela y cuida que coincidan los bordes. Señala con una tiza y marca un centímetro para costura. Traza dos líneas y haz lo mismo con la otra manga para luego recortarlas. Recuerda poner alfileres antes de cortar. Paso 3. Coser. Antes de coser, plancha un centímetro para adentro por el lado más largo de la tira y cose un centímetro por el revés. Haz lo mismo con la otra tira. Después encara derecho de la camisa con el derecho de la tira y cuida que las costuras coincidan. Coloca alfileres y cose a un centímetro todo el borde. Seguidamente dobla un centímetro para adentro y los 2.5 centímetros también para adentro. Fíjalo con alfileres y plancha para que te sea mucho más fácil coserlo. Por último, realiza una costura lo más cerca que puedas del borde de la manga. Ahora puedes arreglar todas esas camisas que tienes en casa que no te queden. Si te gustó el videíto, regálame un dedito arriba, comenta temas de tu interés, activa el botoncito rojo que dice suscribirse. Y si quieres enterarte cuando suba un nuevo video, activa la campanita. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!